Luego del anuncio realizado por la Secretaria de Desarrollo Social en el país, Rosario Robles, de proporcionar becas a los jóvenes que ingresen a las universidades el próximo ciclo escolar, el subdelegado de Administración Federal de la Sede Sol en Veracruz, Víctor Rodríguez Gallegos, dijo que estas acciones permitirán que los egresados de las preparatorias continúen con su preparación académica. Con mucho beneplácito te quiero decir que seguiremos trabajando por el bien de los veracruzanos, de la mano del gobernador Javier Duarte, de la señora Carime y en Coaxacoalcos con Joaquín Caballero. En Veracruz de forma bimestral se estarían destinando más de 1.200 millones de pesos en becas para los estudiantes que serán beneficiados a través del programa Oportunidades, toda vez que al terminar la preparatoria el sistema de forma inmediata los registrará para ser beneficiados con este recurso. Ya es un sistema ya prácticamente que se da en automático, el joven sale de la preparatoria y en automático Oportunidades lo atrapa para el siguiente nivel superior. Finalizó que más de 50.000 familias en Veracruz serán afiliadas al programa Oportunidades. Julio Escobar, Más Noticias.